Pero bueno, también pues tienen derecho a hacer su lucha, nada más que no hagan, ni debería de decir nada, pero no está además un consejo, que no se expongan tanto, porque por ejemplo, ese mensaje, ¿qué es lo que produce? Más apoyo. Cuando sale la guacamaya o la chachalaca disfrazada de guacamaya, que dicen que estoy chocheando y que tengo no sé cuántas enfermedades, pues sí, ¿y ustedes creen que eso lo aplaude la gente? No, si nuestro pueblo es puro corazón, nuestro pueblo es muy humano. Bueno, ¿qué dice la gente? ¿Dónde se ven los amigos? En los hospitales, en la cárcel. Así es, pero los publicistas que contratan nuestros adversarios no conocen la idiosincrasia de nuestro pueblo, no saben que nuestro pueblo es puro sentimiento, puro corazón y ahora más politizado que nunca, muy consciente, a la vanguardia en el mundo. Entonces, gastan y gastan y gastan dinero y no pasa nada, ni va a pasar. Y además vienen citas históricas como la elección del 2024, ahí, que se apuren. Por ejemplo, ya se están tardando en lograr un acuerdo sobre quién los va a representar al Bloque Conservador. Eso no es fácil. Ayer se lo decidió a los empresarios. Por el lado nuestro, en el flanco izquierdo, son profesionales, gente con mucha experiencia, además con principios, gente honesta, porque no es que un actor, que porque es muy famoso, muy conocido, sí, pero ya eso ya no… bueno, ni siquiera para ganar la elección, porque ya han engañado con eso, no es meter al mercado con publicidad un producto chatarra. No, ya eso no. Pero luego, y si llega este periodista famoso, este actor, este empresario, ¿qué va a hacer? O sea, ¿cómo va a gobernar? Si no es un asunto sencillo. La política, la política, siempre lo he dicho, es un oficio. Y nosotros, los que están, todos son profesionales, ya han tenido cargos de representación y son de primera, y ya eso lo tenemos resuelto. Yo estoy tranquilo, porque además ya está resuelto el método, va a ser una encuesta, no hay dedazo, va a ser el pueblo. ¿Y cuándo van a resolver los del Bloque Conservador? ¿O qué piensan? ¿Que va a estar fácil? ¿Que se van a poner de acuerdo? Que va a decir Claudio, va a ser este, y ya todos. ¿De acuerdo? No, eso es complejo. Y son muchísimos, claro, hay unos que hacen la finta, hablan de que quieren ser candidatos a la presidencia y lo que están buscando es que los incluyan en la lista plurinominal para ser diputados. Pero de todas maneras no van a tener muchos espacios, no hay para tantos. son muchísimos, los conservadores, los del Bloque Conservador, ¿cuándo se van a poner de acuerdo? Les va a ganar el tiempo, no me vayan a echar la culpa a mí también de eso. Ya que hagan su convención, que ya empiecen a ponerse de acuerdo, nada más que no se vayan a raguñar mucho. Presidente, ya para concluir, quiero visibilizar a las personas de los que denunciaron, a los directores, para que quede visible y que quede la constancia que Luis Alfonso Bonilla Vargas, Blanca Ortiz, Felipe Varela y Christopher Rojas.